Continuamos con más información. Tras la revocatoria de la suspensión de la gerente del Hospital San Juan de Dios de Sonzón, la funcionaria dio su versión sobre el proceso investigativo que se adelanta en su contra. Según la gerente, se han venido presentando unos ataques en contra de los procesos que lleva el centro médico. Prueba de ello es la actual investigación que cursa en su contra. Me enteré de que teníamos un proceso de investigación, no solamente yo como gerente y representante del hospital, sino una investigación donde se incluyó también al secretario de Salud y se incluyeron algunos funcionarios del hospital, vacunadoras que habían estado acompañando el proceso de vacunación. Esta decisión que he tomado, la personería me fue notificada a través de un auto a mi correo personal. Este es el momento en que todavía no he tenido acceso al expediente como tal, pero según tengo entendido, se refiere a afectaciones en la salud pública del municipio por no haber vacunado unos días en enero. Ellos además refieren un tema como de algunos reportes de pronto incompletos o imprecisos que se han hecho de vacunación, pero es un tema pues que nos ha ocurrido a todos los hospitales del departamento y del país, que a veces al digitar nos equivoquemos, que a veces al diligenciar los registros COVID pues tengamos errores porque somos humanos. Entonces pues se dio este proceso de la suspensión provisional a mi cargo como gerente. Para la funcionaria, el hecho de que la Procuraduría Regional de Antioquia le haya revocado la suspensión le da la razón en cuanto a que no ha obrado mal. Se me dio la razón en muchas de las alegaciones que yo presenté. La revocatoria de esta suspensión se dio a los dos meses larguitos posterior a la suspensión, es decir, no se completaron los tres meses de la suspensión. Y en ella pues de alguna manera también se evidencia que la Procuraduría revisando el expediente encuentra efectivamente algunas fallas y no encuentra razones suficientes para haber realizado la suspensión. Dentro de esta respuesta que da la Procuraduría, pues también se indica que el proceso de vacunación COVID-19 no es una responsabilidad exclusiva del hospital. Nosotros somos IPS vacunadora, pero todo el municipio y todo el ente territorial es responsable del proceso de vacunación en el municipio. De todas formas es una investigación que continúa porque lo que se hizo de parte de la Procuraduría fue revocar la suspensión, pero en ese momento pues la personería municipal de Sonzón continúa su investigación, avances de los cuales no tengo conocimiento. Agregó la gerente del hospital que, espera, que basados en lo que ha dicho la Procuraduría, la personería municipal falle a su favor y se desestimen las presuntas irregularidades. Yo no he mencionado en ningún momento un tema de persecución porque ya sería una acusación, digamos, muy delicada. Sin embargo, yo en algunas ocasiones sí he sentido que se ataca el hospital, que se atacan los procesos, que a veces se ponen como muchas trabas, que estamos todo el tiempo poniendo quejas, cuando nosotros hemos siempre propendido por llevar a cabo un muy buen proceso de vacunación y de hecho hemos sido felicitados en varias ocasiones por la seccional de salud debido a la organización y al proceso que llevamos como tal. En realidad yo confío mucho en nuestra ley, en nuestros entes de control. La verdad yo espero que en realidad revisen muy bien lo que están investigando. Nosotros somos un libro abierto, manejamos recursos públicos, somos una entidad pública y estamos prestos a proporcionar toda la información y a mostrar todo lo que hemos hecho, los avances, los recursos que hemos recibido. No hay ningún problema en que mostremos, entonces yo espero que esto se lleve a un final término y que ojalá cierren el proceso, el cual deben fundamentar muy bien en el momento de realizar un fallo.